Buen día televidentes de Acoteveche. Bienvenidos a su programa Prevención, Salud y Vida. Este espacio está presentado por estudiantes de Medicina de la Universidad de Pamplona. Mi nombre es Karen Bautista y junto a mis compañeros Daniel Reyes, Dan Hernández, Fernando Estupiñal y Cristian Niño estaremos acompañándolos durante las siguientes semanas. Su objetivo es brindar un espacio donde se promueva el fortalecimiento de los hábitos saludables y conductas apropiadas en el individuo, la familia y la comunidad, con el fin de mejorar la salud y la calidad de vida de todos los chitaguenses. Esperamos que sea de su total interés. Ahora daremos inicio con el primer tema. Bueno, el primer tema del cual hablaremos será el COVID-19. En diciembre del 2019, se identificaron un número de casos de neumonía en la ciudad de Wuhan, en China. Estos casos de neumonía se vieron relacionados a personas que trabajaban o personas que asistieron a un centro de mercado donde se comercializaban animales vivos. Luego de investigaciones, se identificó que estos casos de neumonía fueron ocasionados por un nuevo coronavirus, el cual posteriormente se le dio el nombre de COVID-19. Esta enfermedad se expandió por toda China y posterior en todo el mundo. El 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró este brote como una emergencia de salud pública de interés internacional. En esta charla abordaremos los conocimientos principales que se tienen sobre la enfermedad, sobre algunos mitos y sobre cómo va progresando la vacuna. También debemos tener en cuenta que esta es una enfermedad nueva y puede tener algunos cambios mientras va transcurriendo el tiempo. Lo primero que debemos saber es qué es el coronavirus. El coronavirus es un gran grupo de virus, el cual está compuesto por un material genético y una barrera de lípidos, el cual es la que ayuda a que este virus no sea eliminado de una manera fácil en el organismo. Como lo podemos ver, tiene una forma de corona y por eso se le da el nombre de coronavirus. Esos coronavirus pueden generar enfermedades tanto en animales como en humanos, generando enfermedades a nivel respiratorio que pueden ir desde un resfriado común hasta una enfermedad severa. Como ya los conocemos, tenemos el SARS-CoV, que es el síndrome respiratorio agudo severo, el cual se identificó en China en el año 2003. Tenemos el MERS-CoV, el cual es el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Este se identificó en Arabia Saudita en el 2012. Y el SARS-CoV-2, que es el mismo COVID-19, el cual se identificó en China en 2019. Entonces, ¿cuál es el origen de este virus? El virus puede circular en algunos animales y pueden pasar a humanos. Este proceso se le conoce como salto. Y este proceso se da principalmente por mutaciones que tiene el virus o por mayor contacto entre humanos y animales. Como ya conocemos, el MERS-CoV es transmitido por los camellos y el SARS-CoV por las civetas. Aún no se identifica qué animal fue el que transmitió el SARS-CoV-2, pero la hipótesis es que fueron los murciélagos. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Esta enfermedad se transmite a través de gotículas, la cual un paciente enfermo o una persona enferma, al hablar, estornudar o toser, puede transmitir estas gotículas a otra persona o a objetos, los cuales una persona sana puede tener contacto con este objeto y posteriormente llevarse la mano a la cara y de esta forma estaría enfermo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre cuáles son los síntomas. Entonces debemos tener en cuenta el periodo de incubación, que es el tiempo que transcurre entre la exposición del virus y el desarrollo de los síntomas. Este en promedio llega a ser entre 5 a 6 días, pero puede llegar a variar entre 1 a 14 días. Pueden llegar a darse síntomas desde muy leves a severos, pero puede que algunas personas no desarrollen estos síntomas. Los síntomas más comunes que son la fiebre, la fatiga, los síntomas respiratorios como son la tos, el dolor de garganta o la dificultad para respirar. También hay que tener en cuenta que algunos pacientes refieren presentar pérdida del olfato o del sentido del gusto o que también presenten erupciones cutáneas. En casos más severos puede llegar a producirse neumonía, insuficiencia orgánica y a veces la muerte. Debemos tener en cuenta que alrededor del 80% de los casos de la enfermedad se recuperan sin algún tratamiento especial, pero algunas personas van a correr el riesgo de desarrollar enfermedades graves, entre ellas están las personas mayores y aquellas que tienen alguna enfermedad médica como son las enfermedades respiratorias crónicas, la obesidad, la diabetes, la presión arterial alta, la enfermedad cardíaca o el cáncer. Entonces, ¿cómo se puede saber si alguien está infectado? Entonces, el diagnóstico normalmente se hace con pruebas de laboratorio y entre la más conocida pues tenemos la PSR o reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa. Esta prueba es la más sensible en la amplificación exponencial del virus y así detectar o reconocer la enfermedad. Esta prueba identificará el virus a través de la huella genética. También hay otras pruebas como son el análisis de sangre serología que pueden detectar anticuerpos contra el virus, lo cual puede decirnos si es probable que esté infectada la persona o que estuvo infectado en el pasado. En cuanto al tratamiento, pues actualmente se están tratando los síntomas que presenta cada persona y también se están investigando nuevos medicamentos los cuales pueden actuar directamente contra el virus. Entonces, ¿cómo podemos evitar la transmisión del virus? Hay varias formas efectivas para prevenir la propagación de la enfermedad como son cubrirse la boca y la nariz al toser, sea ya con el brazo flexionado o con un pañuelo en el cual ya se haya cumplido su uso, desecharlo lo más pronto. También lavarse las manos varias veces al día con agua y jabón. También mantener, pues por lo menos un metro de distancia con las demás personas, el uso apropiado de las mascarillas como son los tapabocas y pues otros elementos de protección personal. Es importante quedarse en casa si no se siente bien y llamar a una línea directa o a un profesional médico. Ahora, si usted comienza a presentar tos, fiebre o dificultad para respirar, es ideal buscar atención médica de manera inmediata e informar al personal médico sobre el historial de sus viajes o contacto que haya podido tener con alguien que no se sintiese bien. En algunos lugares, pues los gobiernos han implementado medidas específicas de distanciamiento social y físico para prevenir la propagación del virus. Entonces, es importante que se sigan estas indicaciones de manera correcta. Actualmente, pues se están desarrollando vacunas para prevenir lo que es el COVID y muchos científicos están trabajando para conseguir esta vacuna lo más pronto posible y así, pues por verdad, distribuir a los diferentes países en el mundo. Debemos tener en cuenta que, pues, esta es una visión rápida de lo que es la enfermedad infecciosa emergente y vamos a seguir aprendiendo cosas nuevas sobre este virus todos los días y lo que hoy sabemos puede cambiar en el futuro. ¿Cuál es el estado actual de la vacuna contra el COVID-19? Para empezar, vamos a hablar de qué son las vacunas. Las vacunas son sustancias que se suministran a los seres humanos con el objetivo de generar una respuesta inmune adquirida, o sea, que el sistema inmunológico genere anticuerpos contra diferentes patógenos, ya sea virus o bacterias. ¿Cuáles son los tipos de vacunas que existen actualmente? Entonces, primero, pues, están las vacunas vivas atenuadas en donde el microorganismo se le quita su capacidad patógena, o sea, su capacidad de enfermar. Estas no requieren refuerzo. Entre estas se encuentran la triple viral, la polioral y la BSG. Están las vacunas muertas en donde se toma el microorganismo que genera la enfermedad y se mata, ya sea por medios físicos o medios químicos, pero conservando su estructura. Hay que tener en cuenta que la respuesta inmunitaria es más leve, por lo tanto, éstas sí requieren refuerzos. Aquí se encuentran la hepatitis A, la hepatitis B, el BPH, la dipteria y la tosferia. También están las vacunas toxoides, como el toxoide tetánico, que ésta se hace a partir de las toxinas de los microorganismos. Hay unas vacunas nuevas que son las que se están implementando ahorita en el COVID-19, que son la del vector recombinante y la vacuna del AR. Ya conociendo el genoma del microorganismo a la cual vamos a hacer la vacuna, empieza un estudio preclínico o fase cero. Este se realiza en animales en laboratorio e in vitro y se hace con el fin de determinar si el virus completo o alguna sustancia es capaz de generar anticuerpos al animal, pero además de esto dejarlo con vida. Posteriormente, luego de haber superado estos estudios en laboratorio, se empiezan ya con los ensayos clínicos. Esto me van a permitir evaluar la seguridad y la eficacia de la vacuna. Empezando con la fase 1, acá se evalúa la dosis, la vía de administración y la tolerancia para ver cómo el medicamento actúa sobre el organismo y cómo el organismo reacciona ante él. Luego continúa la fase 2 y la fase 3. Entonces, ambas lo que se evalúa es la eficacia y la seguridad. La eficacia en la vacuna es que si se puede prevenir la enfermedad y si puede generar inmunogenicidad. O sea, es la capacidad que tiene el organismo de generar una respuesta inmune o generar anticuerpos contra un antígeno. Cabe mencionar o destacar que estas fases, estas pruebas, se hacen en pacientes sanos a comparación de las fases o los estudios que se hacen con medicamentos, que estos sí se hacen con pacientes enfermos. La diferencia entre la fase 2 y la fase 3 es que la fase 2 se hace con un número limitado de personas, no más de 100 personas. La fase 3 se hace con cientos de personas. Acá es importante porque se compara la vacuna contra placeos. Esos son los placeos, son sustancias que carecen de un principio activo. Luego de haber superado estas fases, continuaría la fase 4, que esta fase ya es la fase de poscomercialización, en donde se produce masivamente para que esté disponible para todos. Ya hablando un poco más de la vacuna contra el COVID-19, primero cabe resaltar que el COVID-19 está causado por el virus SARS-CoV-2. Este pertenece a la familia de los coronavirus. El virus SARS-CoV-2 hace parte de un grupo que es virus de ARN. Entonces, como ya conocemos un genoma, ya hay alrededor de 140 estudios alrededor del mundo. 18 de estos ya están realizando pruebas en humanos. Pero hay tres que son los que van más avanzados, que son el Sinovac en China, el de la Universidad de Oxford en Reino Unido y el del Laboratorio Moderna en Estados Unidos. Por ejemplo, la vacuna de la Universidad de Oxford, esta utiliza es una vacuna de vector viral no replicativo, o sea, que se utiliza la cápsula de otro virus ya conocido y dentro de esta cápsula se introduce el material genético del SARS-CoV-2 para que nuestro cuerpo reaccione ante el material genético, pero no produzca la enfermedad como tal. Este mecanismo, esta tecnología ya se ha usado anteriormente y demuestra que es eficaz. También está la vacuna del Laboratorio Moderna de Estados Unidos, esta es una vacuna de ARN, es una tecnología más nueva en donde acá se utiliza el material genético del virus sin ningún tipo de vector y este ARN lo que nos va a permitir es crear los anticuerpos sin necesidad de tener el virus como tal en la cápsula. Como podemos observar, hay nueve estudios que ya se encuentran en fase 3, de resto están en fase 2, fase 1 o hasta ahorita en fase 0. Por lo tanto, vemos que todavía falta un largo camino para que haya una vacuna contra el COVID-19, así que por el momento solo nos queda seguir con los protocolos que ya conocemos con el uso de tapabocas, con el lavado de manos y con el distanciamiento social. Mito sobre el coronavirus. Entonces, primer mito, ¿sólo afecta a adultos mayores? No, el COVID-19 puede afectar a personas de todas las edades. Sin embargo, las personas adultas mayores de 65 años y las que padecen enfermedades crónicas y aquellas personas obesas son las más vulnerables y tienen más probabilidad de enfermarse. Mito, el calor o frío extremo mata al nuevo coronavirus. El coronavirus puede transmitirse en cualquier clima en realidad. La temperatura ambiental no influye en el contagio, por lo tanto, deben mantenerse las precauciones sin importar las condiciones climáticas. Mito, los secadores de manos son efectivos para matar el coronavirus. Los secadores no ayudan a evitar el contagio ni tampoco eliminan el virus. Lo mejor que podemos hacer es lavarnos bien las manos con agua y jabón y secar con toallas de papel. Cuarto mito, ¿el ajo previene el contagio de COVID-19? Aunque actualmente sabemos que el ajo tiene propiedades antimicrobianas y que fortalecen el sistema inmune, este no previene el contagio del virus. Quinto mito, ¿se transmite por medio de picaduras de mosquitos? Entonces, no hay evidencia de esto. Al ser una enfermedad respiratoria, el virus se transmite es por pequeñas partículas de saliva y secreciones nasales que una persona contagiada puede expulsar al toser o estornudar, no por picaduras. Sexto mito, ¿los animales de compañía como perros o gatos pueden transmitir COVID-19? ¿Saben? Actualmente no hay prueba de que se infecte a través de los animales de compañía como perros y gatos. Existe el registro de varios animales domésticos que han sido contagiados, pero no se ha comprobado que estos animales puedan transmitir el virus al ser humano. Siguiente mito, la vacuna de la neumonía y la influenza protege contra el nuevo coronavirus. Esto es falso. Las vacunas que existen para la neumonía o para la influenza no van a proteger contra el virus. En la actualidad no existe una vacuna específica para combatirlo. Sin embargo, como ya vimos el día de hoy, actualmente se están desarrollando varias vacunas que pueden ayudar a combatir esta enfermedad. Ahora, ¿son eficaces los antibióticos para prevenir y tratar el nuevo coronavirus? No. Los antibióticos son eficaces contra las bacterias, no contra los virus. Por lo tanto, no se deben usar antibióticos ni para prevenir ni para tratar esta infección, por lo que es de suma importancia no automedicarse. Si no estás enfermo, si no presentas COVID, no debes tomar medicamento y si ya lo tienes, debes procurar que cualquier cosa sea dada por un médico. El origen del nuevo coronavirus fue una sopa de murciélago. Aunque se cree que un murciélago contagió a un pangolín y este a un humano, no fue una sopa el origen de la transmisión, sino el contacto de estos animales silvestres en un mercado chino. Siguiente mito. ¿Es peligroso recibir un paquete, una carta de China o de cualquier otro país con la enfermedad? No es peligroso. Quienes reciban paquetes o cartas desde China o de otro país no tienen riesgo de contagiarse con el virus, ya que la probabilidad es muy baja. ¿Y esto cómo se obtiene? Mediante la correcta higiene de manos. Y esto va a hacer de que el riesgo sea aún menor. ¿Puede transmitirse el coronavirus por medio de objetos? Se estima que la supervivencia del virus es de hasta 3 horas en el aire y en las superficies puede estar entre las 4 a las 72 horas. Donde permanece más tiempo es en el acero inoxidable, en el plástico, y la manera de contagiarse es por tocar estos objetos y llevarlos directamente a nuestra nariz, ojos y boca sin antes haber realizado un correcto lavado de manos. Y así hemos llegado al final de nuestro primer programa de prevención, salud y vida. Esperamos que haya sido de su total agrado y que se hayan aclarado muchas dudas. Recordemos que este programa es realizado por estudiantes de medicina de la Universidad de Pamplona. Cualquier inquietud la pueden dejar en las redes sociales de tu canal. Un abrazo para todos y esperamos verlos en un próximo programa. Gracias por su sintonía.